Todo un cambio. Todo un cambio. Les encargamos bastante, por favor, que cuando tengan todas las redes sociales, ya sea, no lo hagan, ya sea, llegar. Y si llegan a alguna melodía que ya tengan llegada, esta canción ya la tenemos al 100, o sea, como están a todas al 100, la hagan llegar para que nuestro programador, oye, aquí está nuestro programador, el Alberto Yer, por aquí no le hagan favor de incluirlo para estar, ya, lo quedo viendo. Pero, vámonos con el golpe traído. Hoy no más. Hoy no más. Hoy no más. Y tus caricias, tus besos rojos, me hicieron soñar, y me dejaste recuerdos, que nunca la vida, los he de olvidar. Y tus caricias, tus caricias, tus caricias res, me daho, y te he de olvidar. Gracias por ver el video. 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 Ahí quedo.